Este 16 de noviembre se dio a conocer una muy buena noticia para muchos fans de Lee Min Ho y Susie, y una muy triste para fans como yo, que amaba su relación. Y es que un medio reportó que la pareja que comenzó su relación en el 2015 terminaron. Por su parte, la agencia de Susie, JYP Entertainment, confirmó la noticia a través de un comunicado que dice Checamos con ella y es verdad que Susie y Lee Min Ho terminaron hace poco. La razón de su rompimiento es desconocida. En el pasado, ambos se vieron involucrados en rumores de un rompimiento, pero estos fueron negados cada vez. Lee Min Ho se encuentra en su servicio militar, por lo que su agencia tardó un poco más en confirmar el rompimiento. ¿Y ustedes se sienten felices de saber que Lee Min Ho está nuevamente disponible? Yo creo que ahora ya no podré sentirme culpable por shippear a Susie con Wutak y Yechan.